¡Bienvenidos a Decibete! Y hoy traemos una super banda de esas legendarias, de esas que hacen la historia de esas que, si no has escuchado al menos una de sus rolas, pues quién sabe en qué mundo vives Y me refiero a una agrupación de cuatro integrantes originarios de satélite, creo que no hay más que decir Esta hería es de Ciber Café Tacuba Así es, Café Tacuba va a estarse presentando próximamente en el auditorio, ya ven que ahorita el auditorio está llenísimo Todo viene para allá, coméntame, ¿va a tener cuatro fechas? ¿Cuándo son? Son tres, cuatro, cinco y seis de agosto, ahí nos estamos viendo con los super café Tacubo Con los Tacubos, ahí en el auditorio nacional, un lugar que nos gusta muchísimo Nos resguarda de las lluvias, el escenario es inmejorable Está muy bien, está muy lindo el auditorio nacional, la verdad es que me gusta mucho ir para allá Así es, yo creo que a todos nos gusta ir para allá Pero bueno, en fin, qué más podemos decir de esta banda que no se haya dicho ya Ya llevan bastante tiempo en la escena musical Han cambiado por completo lo que significa el rock mexicano Y son en este momento una institución Que comenzaron hace ya bastantes años en una pequeña cochera allá en satélite Debido a que todos eran amigos de la universidad Y gracias a eso hoy tenemos a esta increíble banda Bueno, un gatillo que tal vez los auditorios no se saben de los café Tacubos Y yo cuando lo leí, la verdad me sorprendí Dije, oh, compartimos issues Es que son gran fans de Bob Esponja Ese dato creo que poca gente lo maneja Y pues ahí está el gatillo de que también ellos como yo nos gusta el Bob Esponja Así es, yo creo que a mí también me sacó de onda cuando lo escuché Pero bueno, ¿a quién no le gusta Bob Esponja además de a mi mamá? A todos los demás nos encanta Bob Esponja, la verdad Pero pues realmente esta banda ya ha hecho de todo Se han convertido en una de las bandas más reconocidas Ganando la mayor cantidad de Grammys en una sola noche Y bueno, debido a que sacaron su primer álbum del mismo nombre Café Tacuba Vendieron más de 43 mil copias Y con eso se ganaron pues un boleto para presentarse en todos los festivales A nivel mundial que habían incorporado Amigos y por haber si es Aunque he de decirte que uno de los álbumes que yo tengo en el Cora Y que tal vez mucha gente guarda por la cantidad de hits que tiene ese es el RE A mí me gusta mucho el RE Una de las canciones icónicas en los conciertos que todos empiezan a corear Pa, 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 eh, weo Bueno, ya saben a qué me refiero el Valle del Chalón Viene contenida en ese RE Fue el disco con el que Café Tacuba se consolidó con una adopación de rock mexicano Ya no eran aquellos chicos que estaban intentando tener una oportunidad en los medios Sino que con ese RE se consolidaron Así es, bueno, de hecho Ellos comenzaron y tenían otro nombre Por ahí para los que se lo sepan Se solían llamar Alicia No Está Que estaba de hecho basado en una película de Scorsese Pero después decidieron cambiarlo a Café Tacuba Sí, por el dichoso e icónico recinto aquí en Ciudad de México Por el hecho de que representaba perfectamente lo que ellos querían hacer Que era hablar de esta integración, este mestizaje En todo lo que somos nosotros como cultura, los mexicanos Entonces de ahí decidieron cambiarse el nombre a Café Tacuba Nada más poniéndole una V Porque, pues bueno, hay que evitar el copyright Que, bueno, los decibeles sabemos mucho de eso, de evitar copyright Ya ven que andamos así que entre cuchillos ahí esquivando nuestro copy Pero ellos decidieron hacer exactamente lo mismo Y, bueno, creo que hoy en día no los podríamos visualizar con el nombre de Alicia Creo que Café Tacuba es perfecto y va súper bien Es una institución, yo diría ya, del rol mexicano No tenemos algo que estén promocionando estos muchachos Pero lo que sí vamos a tener es un gran show Yo he tenido varias oportunidades de verlos La última fue en el Vive Latina Sí Junto con la Super Pau Y un gran concierto Fueron dos horas grandiosas de éxito tras éxito Aunque, por ahí, yo sí tuve la oportunidad De escuchar todavía Ingratas Sé que algunos de ustedes ya jamás va a poder ser Yo sí tuve la oportunidad Yo sí tuve la oportunidad de todo el día de escucharnos Y una anécdota de este grupo es una canción revés Fue tocada un día completo por varias emisiones de radio A petición de una demanda para él en contra de una reforma a la ley de radiocomunicación Se estuvo tocando revés todo el día 24 horas esa canción Para que quede ahí el gatillo Fue icónico ese día para mí Yo lo escuché y bueno, me recuerdo mucho ese suceso Sí, claro, bueno, yo recordando en Vive Latino Por ahí vimos a mucha gente que estaba pues muy emocionada con Café Tacuba De hecho, creo que nos encontramos a las bailarinas que estaban con Darius ese mismo día Estaban ahí saltando, bailando Y creo que ya en este punto Café Tacuba es algo imperdible Y aunque no traigan ningún material discográfico promocionando Vienen ya como lo que son, ¿no? A promocionar su música Y va a ser una noche llena de clásicos De hecho, por ahí hay un gatillo de que Pues de hecho iban a firmar con la disquera de Madonna Ok Pero, lamentablemente Ellos los querían llamar una banda emergente nueva de rock mexicano Y esto hizo que pues se ofendieran Dado que estaban ignorando todo su trabajo, toda su historia Así que se cancelaron esas negociaciones Y yo creo que estuvo súper bien, ¿no? Siempre defendiendo la marca de lo que son Claro Y bueno, yo quiero preguntarle a la Super Pau Porque, como sabrán, este canal es muy diverso Y nuestro público va desde los K-Pops Hasta los amantes de la psicodelia Pasando por todo ese espectro musical Y bueno, tal vez para las generaciones más pequeñas No tengan un conocimiento muy profundo de la banda Aunque ya es legendaria ¿Podrías ayudarnos, Pau, con una rola que a ti te guste de la banda? Sí, por supuesto Bueno, a mí, yo creo que lamentablemente Sí, soy de esas personas que no tienen tanto conocimiento de la banda He escuchado las canciones porque, bueno, en este punto ya es imposible No haber escuchado una de ellas Pero a mí me gusta bastante Eres, que es un clasicazo Y, por supuesto, Flores son de las dos canciones que más me gustan Que más disfruto Pero claro, ir a un concierto de ellos es cantarlas todas, gritarlas todas Y pasarte un súper buen momento Pues ahí está la recomendación de la Super Pau, K-Pop, este... Psicodelia Psicodelia, electrónica y... Aquí de todo De todo Pues ahí está Pues ahí está Pues ahí está, ¿no? Yo sé que para gente un poco más grande, pues... Parecería hasta un poco obvio Sí A decir la gran cantidad de éxitos Tienen tanta música que hasta se dan el lujo de poder hacer sets muy específicos Yo recuerdo una presentación donde en el Vive Latino bajaron de un poncho Que estaba todo tuneado con espejitos de colores Fue una gran presentación, ahí se aventaron un gran set Pero bueno, vamos a ver con qué nos tienen como sorpresa estos días En sus presentaciones en el Auditorio Nacional Yo espero un gran show, la verdad, cantarlas, corearlas todas Y pues ahí nos vemos Ahí nos vemos Y el día de hoy en nuestra propuesta musical Vamos a bajar un poquito en los países sudamericanos Y nos vamos a asentar en Chile Donde vamos a escuchar a esta increíble banda Que ya lleva una década en la escena musical Que si bien comenzó con sonidos un poco más lo-fi Un poquito folk-pop Pero que ahorita se están moviendo a sintetizadores Por ahí synth-pop Estamos hablando de... Patio Solar Sí, Patio Solar aquí en Decibet Una agrupación que ya lleva un recorrido en la escena chilena Pero que se ha estado empezando a abrir al mundo internacional Y nos han llegado canciones icónicas Por lo menos para mí se me hace una de ellas Que es pintura Tuve la oportunidad de escucharla hace algún tiempo Y ahorita que estábamos armando el programa Me dio un gustazo de nuevo volverla a escuchar La verdad es que... Creo que sí es muy representativo De esta nueva ola de agrupaciones chilenas Si bien tenemos grandes clasicasos Como... Lo son los 3 La Ley O... Lucibel Patio Solar Yo creo que es de esa nueva ola chilena Que si no has tenido la oportunidad De acercarte a su música Este es el guía La pintura es la recomendación Es la primera canción que yo escuché Y una de las más sonadas de su primer álbum debut Y bueno, no se han quedado ahí Han seguido trabajando y trabajando Y ahora ya nos tienen un nuevo material en este 2023 Claro que sí, este es Rompehielo Se destemplan los bordes Yo creo que esta es una excelente forma De introducirte al nuevo sonido de esta banda Claro que tenemos la entrada al sonido Un poquillo ya que tenían antes Y esto es lo nuevo que traen Rompehielo Pero yo también les voy a dejar por ahí una recomendación Que es la canción de Migración Yo creo que también ahí trae algo muy interesante Esta es una banda que evoluciona, avanza y constantemente cambia su sonido Así que es bien padre y algo muy lindo de ir creciendo y cambiando con esta banda Así es que por si no han tenido la oportunidad Les recomiendo muchísimo que la escuchen Y recuerden que todas estas recomendaciones se encuentran tanto en nuestros perfiles de Facebook e Instagram No, 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 están en Facebook y TikTok TikTok, claro, perdón, perdón, perdón Y bueno en nuestro super spotty Y bueno en el super spotty, ¿no? Pero bueno en las redes sociales tenemos la recomendación diaria En Spotify tenemos nuestras listas de recomendación mensuales Y por supuesto ya saben que aquí siempre intentamos escoger una de esas recomendaciones Para hacerles su pequeña capsulita en el programa Pero si quieren más, síganos en redes sociales Sí, si quieren tener todas las recomendaciones del mes Ahí está la lista en Spotify Y quisiera recomendarles mantra de su último álbum de estudio Piruetas y viñetas Ahí está la recomendación Yo creo que debemos de empezar a escuchar este tipo de bandas Ya lo saben, díganos que les pareció esta banda para la propuesta musical Les están gustando, sus opiniones son súper importantes Entonces también les recomiendo a los bandas Ahí ya hemos puesto dos que tres en nuestro set list Y también les hemos hecho una pequeña mención aquí en el programa Así que si lo creemos, nos gusta que nos escriban Y llegó el momento de... El soundtrack de Penny o serie Hoy traemos una superproducción visual Que me dejó sí o sí anonadado Además el soundtrack está de 10 Y a petición suya y de mi compañera De sus comentarios se vino la parte 2 de Spider-Man Y me refiero a... A Cross Spider-Verse Qué bendición, jóvenes Necesito para unirme a este equipo Tú jamás serás parte de esto Y ni me descuerda con el Dr. Strange y el nercito Qué lástima los que no fueron al cine Espero hayan ido Creo que se nota por mi emoción que me encantó La película realmente creo que es perfecta Pero nos vamos a enfocar un poquitito en el soundtrack Porque si no esta mujer se puede poner a hablar de la película Frame por frame Frame por frame Sí lo creo, sí lo creo Pero bueno A mí me llamó mucho la atención que tiene varios colaboradores Regresa Post Malone con una nueva rola No con enigmática Sunflower Que nos dio la bienvenida en la primera parte de esta serie Yo creo que va a ser una saga Sí Pero hay varias colaboraciones aquí en mi Superpow en este soundtrack Es un soundtrack extenso en Oz ¿Está dirigido por un director diferente? No, es el regreso de Daniel Pemberton Que también dirigió el Oz de la primera película Y en este caso regresa de nuevo para sonorizar a los personajes y ciertas escenas Que yo sé que nosotros no nos enfocamos tanto en los main titles, main themes o en este caso en los Oz Pero me gustaría hacer una gran recomendación de que escuchen el Oz de Black Holes o Black Spots Depende de cómo lo encuentren en el Spotty Ajá Número dos, también por Daniel Pemberton Que creo que es una de las canciones que definitivamente me pone los pelos de punta Está muy bien hecha Pero volvemos al soundtrack que es lo que nos atañe Bueno, el soundtrack tiene la particularidad de que utiliza varios elementos del pop Aunque podemos encontrar King Hop, Proud y algunos elementos urbanos que nos van a estar ambientando dentro de la película Yo me di a la tarea de estarlo escuchando durante la proyección Me llevé una gran sorpresa, pude hacer ese ejercicio Fue muy emocionante estar viendo las escenas de acción Y al mismo tiempo estar escuchando fue algo que disfruté mucho Pero bueno, no nos quedemos ahí ¿Hay algunas canciones que quieras recomendar de esto mi ejercicio de Mapao? Sí, por supuesto Creo que una de las cosas que más yo puedo dar a conocer de este soundtrack que me llamó mucho la atención Es que varias de las canciones fueron hechas específicamente para la película Y nos lo dejan dar a entender Dado que varias de ellas contienen diálogos de la película Ya sea al inicio o al final de las pistas Como podría ser el caso de Don't Giving Up Esta canción inicia de hecho con el monólogo de Miguel O'Hara Que se me ilumina la cara nada más de hablar de mi muchacho O Inale, Inale Annihilate por ejemplo también Que termina con una conversación también de la misma peli, ¿no? Sí, termina con una conversación entre los protagonistas Miles y Gwen Entonces constantemente nos dan estos probaditos para decir Oye, sí, somos una canción pero nosotros estamos hechos para esta película, ¿no? Annihilate es bastante, bastante buena Una de mis favoritas que es Mona Lisa de Dominic Faye Creo que es la que nos gustó A los dos, sí A los dos nos fascinó La tomamos como el Sunflower de esta segunda película Me hizo recordar mucho la versión de Post Malone Sí, sí, sí Por supuesto Sin comparación también Sin comparación, es claro Pero me dio ese feeling Sí, definitivamente Entonces son ese tipo de cositas, de detalles Que te hacen darte cuenta de qué tan importante es el soundtrack Qué tan importante es la música para contar una historia Para poder llevarla de la mano Yo realmente creo que es una muy buena oportunidad Y por si se quedaron con ganas de más También les recomiendo por ahí Silk & Cologne Que también es bastante, bastante buena Pero es un soundtrack bastante extenso Así que pues mejor vean la película La verdad yo la voy a ver otra vez Ella la va a ver otra vez En esta ocasión tal vez me la vaya a meter Aunque todavía no estoy tan decidido al respecto Pero sí, un gran soundtrack yo creo Y comparto la idea de Pau Que cada vez me estoy aficionando más a escuchar Son tracks completos Creo que es algo que hemos estado intentando cultivar Aquí en Deciven Espero que a ustedes también les guste escuchar los soundtrack Y díganos qué les pareció esta segunda parte de Spider-Man Yo digo que estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo perfecta Antes de despedirnos quisiera hacer una pequeña nota aquí al pie Y decirles que para aquellos que fueron de Super Pau Y que sabían que no tenía pareja He de comentarles que alguien ya les robó el corazón Aquí se los pongo Ese es el muchacho que les robó el Super Pau Aquí a la Pau Lo siento Ya andamos matrimoniados Así que a todas las muchachas que les guste Lo lamento, es mi marido Así que pues no, no es cierto Si son un hombre de verdad y se parecen a él Háblenme, estoy en Instagram Yo les paso mi número Pero por ahora sí, Miguel es mi muchachito, mi Miguelito Pero pues sí, en fin No, no, al rato yo también te voy a avergonzar en cámara Te lo prometo, yo también lo voy a hacer Te aprovechas de que soy un alma muy pura, muy suave Sobre todo, la angelicalidad se te nota Claro que sí, claro que sí En fin, bueno chicos, esta fue la recomendación del día de hoy Este fue el programa del día de hoy Esperemos les haya gustado A mí me gustó mucho A mí también me gustó mucho Gracias cámara por ponerme esta bendición atrás de mí Es mi tronco de la guarda Si el mundo me va a dar la espalda que sea la de Miguel Ojalá Y bueno, no se diga más ¡Nos vemos en un concierto!